Es más interesada la gente en general ¿Viste el vídeo donde tú no matabas a Alex en Among? Sí, lo vimos Alex y yo Lo vimos Alex y yo Posiblemente igual, si no hubiese sido así Nos habríamos conocido de otro modo Porque ya estábamos jugando juntos Y aunque sí que es cierto que nuestra primera interacción Y por lo que el chaval me cayó bien Fue porque Yo dije en plan Lo siento y me dijo nada Estaba admirando tu voz Y ahí como que me hizo gracia Si no hubiese sido ahí A lo mejor habría sido por otra cosa en otro momento La verdad Pero yo por ejemplo Cuando me cayó muy mal Fue cuando gritó Y luego cuando nos pidió perdón por Twitter Que encima lo pidió públicamente por Twitter Y nos puso a todos Dije yo No es mal el chaval ¿Sabes? ¿Está usted aburridita? Siempre Vete al TS ¿Por qué? Porque estamos ahí Ah, estás en el TS ¿Está bien? Ese Vale Yo creo que Alex no hubiera llegado a Andorra Ya que con la bajada de precio se hubiera desanimado Pues probablemente no habría venido Y yo tampoco Ni Alex ni yo hubiéramos venido Sí que es cierto que a mí El que me animó a venirme fue Alex A lo mejor me habrían animado los demás No lo sé Si yo no hubiese hablado con Alex A lo mejor los demás me hubiesen animado en algún momento Porque creo pensar Que en algún momento Fargan y Vegetta me lo mencionaron Antes de conocer yo a Alex Creo que me lo mencionaron en algún momento Lo de venirme aquí Pero no recuerdo si fue antes de conocerlo o después Pero creo que fue antes Ya te mudabas a Madrid nomás Yo me iba a mudar a Madrid Sí o sí chicos Yo me iba a mudar a Madrid Porque iba Iba Um